porque sin la función de ellos nosotros no podríamos vivir, Juan Carlos. Ellos nos otorgan a toda la masa de los animales y los seres humanos el oxígeno que nos permiten desarrollarnos como seres vivos. Al margen del oxígeno que nos otorgan, los árboles captan de la atmósfera el dióxido de carbono. Este gas que es letal para la atmósfera, que trae tantas complicaciones para el efecto invernadero, esto como consecuencia en los cambios climáticos que se están dando hoy. Y fíjese también que si usted sale a la ruta, si viaja, si pasea, si camina, en los últimos 15 años cómo ha cambiado el paisaje de nuestra zona. Se han desbastado los montes naturales. Lo que se denomina los montes nativos, porque son árboles de este lugar, propio de este clima, de este suelo, que se han sacado para ganar terreno, pero que si estuvieron ahí, la naturaleza que es sabia y perfecta en sus ecuaciones y en sus cantidades, se han sacado. Usted cuando saca un árbol de un lugar, un monte, un bosque, desprotege el suelo. Ese suelo se queda sin ese manto de protección que regula la caída de agua cuando llueve, que desprotege la capa más fértil de la tierra, que la va a erosionar la lluvia y el viento. Y así vamos trayendo consecuencias para el medio, para el suelo, que después se ve cuando hay fenómenos atmosféricos o meteoros, como son las grandes precipitaciones que después ocasionan hasta los aludes en algunos lugares, como pasó hace un par de años en Tartagal. Tenemos un ejemplo grande en nuestra zona. Si vamos hacia Venado o venimos hacia Rufino, por ruta 33, la estancia La Josefina es... No sé el nombre. No, Fuertes Antiespíritus. Que han sacado una cantidad de árboles impresionantes de uno de los sectores, que han modificado el paisaje también de esa zona. Pero lamentablemente es tremendo la cantidad de plantas que se han sacado. Bueno, eso es falta de control. Ha ocurrido, no solamente ahí, aclaremos en toda la zona, por tener 3, 4 hectáreas más de soja, se han enterrado casas, plantas. Sí, el problema es la falta de control. Las autoridades en otras provincias, cuando usted pide autorización para desmontar, exigen formar cortinas hasta de 5 hileras en el perímetro, ¿no es cierto?, de los cuadros que se han desmontado, para no dejar totalmente anulado este trabajo que hacen las plantas en el lugar. Pero aparte no nos tenemos que olvidar que la planta, un árbol, es el refugio en el planeta de miles de aves que viven, comen, se reproducen en ese lugar. Nosotros cuando las sacamos nos pensamos en las aves, en ningún animal que sobreviva en ese árbol. Tampoco pensamos en el alivio que le da en cuanto a la temperatura, la sombra de esos animales. Es decir, son tantos los beneficios que nos da un árbol, aparte de los frutos, aparte de la madera después cuando ya nos sirve, todos estos beneficios que yo les nombré anteriormente, que tenemos que reparar en esto. Cuando nosotros en la parte urbana sacamos un árbol, a veces es porque ponemos cocheras y obviamente no podemos tener un árbol en frente de nuestra cochera, o porque sus raíces están destruyendo nuestros desagües, muchos caños que drenan hacia la calle. ¿Por qué? Porque no hay especies puestas dentro de la ciudad que sean acorde a la urbanización, porque se empiezan a romper y levantar las veredas y romper también. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que sacrificar ese árbol para tener esa comodidad. Bueno, tenemos que tener cuidado, tenemos que ver en qué momento se pueden podar, qué especies es la que tiene menos cantidad de raíces, menos volumen de tronco, pero las plantas son necesarias porque llegada la época de primavera-verano, estamos corriendo a ver dónde nos guarecemos con el auto, ¿no es cierto? Y ya no encontramos tanta cantidad como había antes. Con respecto a los árboles que hay en los patios, también son beneficiosos, por todas las alternativas que yo comenté anteriormente. También en los campos. Hoy, en campos y en provincias tan desiertas como San Juan, San Luis y Mendoza, fíjese que son desiertos que sobreviven por los oasis, o por las acequias, o por los regadíos a través de los canales, sobreviven, se hacen cortinas, Juan Carlos, para evitar el viento, pero también con el otro propósito, que es de implantar especies que no son autóctonas del lugar, pero que se necesitan tener por la devastación que han hecho del monte natural. Chaco ha sufrido terriblemente esto, porque, bueno, la madera a nivel comercial, igual que en Misiones, es tremenda. Usted va hoy a Misiones y va a encontrar cientos de kilómetros que usted ve desnuda, la meseta patagónica, el color naranja típico de su tierra con exceso de hierro, porque ya no está el monte, pero por el otro lado ellos lo compensan con la industria forestal, porque ellos plantan cantidad de hectáreas para después vender su madera. O sea, que está, digamos, compensado por el lado económico de implantar, pero se ha sacado el monte que era natural desde ese lugar. El tema es largo, el tema es con muchas implicancias, que si quiere, Juan Carlos, lo vamos a seguir en próximas entradas en otros micros. Olga, muchísimas gracias.